Larry Hernández es uno de los cantautores del género regional mexicano más exitosos de los últimos años y se ha logrado consolidar no sólo como una estrella nacional, sino internacional, a tal grado de tener un reality show de su vida en Estados Unidos. En esta ocasión, el cantante sorprendió a sus más grandes admiradores al compartir una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que recordó una de las etapas más emblemáticas de su vida, cuando iba en la preparatoria. Para sorpresa de muchos, Larry Hernández estudió en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, Cobáes, número 62 y en ella se puede observar al cantante posando al lado de sus amigos e incluso bromeó sobre la mochila que improvisó con unas agujetas. Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar y quedaron muy sorprendidos por el hecho de que estudiara en esa institución e incluso se mofaron de ello. No obstante, hubo otros que lo defendieron y resaltaron lo trabajador que ha sido para lograr todo lo que tiene ahora, pues vino desde muy abajo. ¿Qué opinas de la imagen? Con información del Instagram de Larry Hernández y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!